Él es Pixi Guarache, un gatito que se hizo viral, que jamás imaginé porque tiene dos familias. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento, este es el caso del gato del que todo mundo habla. Por medio de las redes sociales se ha realizado el caso de un astuto gatito que ha sido acusado de ser infiel. La dramática historia fue revelada por Mari Lorebarra, una de las humanas del felino, quien se dio cuenta de que Pixi regresó un día con un collar diferente al que ella le había puesto. Y es que Pixi era tremendo, tenía huidas cada cierto tiempo, sí, sus escapadas eran bastante frecuentes. Pero Mari atribuyó la situación a la naturaleza salvaje del gatito, quien no podía sentirse bien todo el tiempo encerrado en casa. Sin embargo, un día, él regresó al hogar con un collar distinto, haciendo ver que dormía en otro lecho. Es así que ella decidió poner un mensaje en ese collar para así salir de dudas. Ella escribió, me llamo Pixi, el gatito creo que tiene dos casas, jajaja, sí. Su mensaje fue claro, se lo puso en el collar y esperó a que el gatito se ausentara para ver si obtenía alguna respuesta. Como era frecuente en Pixi, después de un tiempo volvió a irse. Y tras dos días de ausencia, regresó con la respuesta al recado de Mari. De esta manera, ella por fin confirmó su sospecha. El gatito tenía dos hogares, desde hace al menos dos años. Y es que ella recibió un mensaje que decía, aquí se llama huarache. Al parecer, sí tiene dos casas el canijo, jajaja, saludos. Todavía, la respuesta fue firmada por los otros papás del gatito. La tremenda historia del gatito Pixi huarache ocurrió en el estado de Tamaulipas, en México. Y ha llamado tanto la atención, que ha sido compartida miles y miles de veces. Y es que sí, el gatito engañó a dos familias. Pues fungía como mascota de los dos hogares. Ahora bien, tras esto, vale la pena hacernos varias preguntas. ¿Qué hace nuestro gato cuando sale de casa y no aparece en todo el día? ¿O a dónde va cuando lo perdemos de vista? ¿Tal vez tendrá dos hogares o tres o cuatro? Sí, porque mínimo Pixi tenía dos hogares. Pero tal vez, si investigan más, puede ser que tenga tres o cuatro. Para esto, hace un tiempo, investigadores de la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, decidieron seguir los pasos de 42 gatos adultos. Algunos de ellos domésticos y otros callejeros. Es decir, sin dueño. Los siguieron durante dos años para conocer cada uno de sus movimientos. Es así que se dieron cuenta que la vida de los gatos es bastante sorprendente. Para empezar, los gatos domésticos pasean alrededor de dos hectáreas cerca de su casa. Sí, dos hectáreas. Pero los gatos silvestres pueden tener un impresionante reino de más de 500 hectáreas. Sí, esos gatos son mucho más aventureros. Además, todos los gatos del estudio cruzaron calles y estacionamientos. Entraron a casas ajenas. Merodearon por jardines y bosques. Incluso uno de ellos atravesó un estadio de béisbol en pleno partido. Sí, con eso se descubrió que a estos gatos no les importa casi nada. Ahora bien, el estudio demostró que la mayoría de gatos hogareños se desplazaban por un territorio más pequeño. Y que no eran tan activos como los gatos silvestres. Ahora bien, muchos gatos eran alimentados por las personas. Pero había otros que logran sobrevivir por mucho tiempo sin necesidad de los seres humanos. Incluso en los bosques, compitiendo con coyotes y zorros. Además, la mayoría de ellos tanto pueden andar en zonas rurales como en zonas urbanas. Es decir, pueden correr por los campos y también cruzar las calles sin ser atropellados. También se descubrió que la mayoría de gatos con caza son mucho más flojos que los gatos silvestres. Ya que los gatos de caza solo son realmente activos el 3% de su tiempo. En cambio, los gatos silvestres son activos el 14% del tiempo. Esto es porque tienen que buscar el sustento diario. También se pudo demostrar que la mayoría de gatos prefieren estar cerca de los humanos. Incluso los salvajes. Es así que de áreas urbanas no se alejan más de unos 300 metros. Eso sí, la vida entre gatos salvajes y domésticos no es nada fácil. Y se producen conflictos entre ellos. Por ejemplo, cuando dos están en un mismo territorio. O también cuando pelean por comida. De hecho, la investigación demostró algo realmente alucinante. Esto es, que una de las principales causas de muerte entre gatos, además de las enfermedades, son los otros gatos. Por último, un consejo. Hay que tener mucho cuidado. Ya que los gatos de caza pueden encontrar enfermedades de los gatos silvestres. Llevárselas a casa e incluso infectar a sus dueños. La vacunación de gatos domésticos reduce el peligro. Pero no elimina la amenaza de transmisión de enfermedades. Es por eso que si tú quieres que tu gato esté sano. Y tú también estarlo. Vacúnalo y cuídalo. Ya que si no, un gato se puede volver muy peligroso. Bueno, ahora tú ya conoces el caso del gato del que todo mundo habla. Y también qué hace tu gato cuando se va de parranda. Ahora dime, ¿tú qué opinas? Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror. Llamado Archivos Miedo. Sí, Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.